Hola 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 Bienvenido a los nuevos Este es Pasación del Vicky Costa Verde Rumbo a Correr Tablas Donde Ya vas a ver Somos la gente mas Charlie de todo el tiempo Graba la tabla, graba la tabla Graba la tabla La tabla andra tabla Qué tal es vacayante Acá Ay Cr Catch ¡Gracias! 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 ¡Vamos a correr olas! Ok ok ¡Suscríbete! Bueno, ya terminando el recorrido, a la regalidad y por el estado. ¿Es un alugay?